Es el vivo ejemplo del lema, todas las manos a la siembra. El aporte de la comunidad de los privados y privadas de libertad puede representar un significativo impacto para alcanzar la soberanía alimentaria dentro del sistema penitenciario. Así se lo han propuesto y ya demuestran los avances. Aquí hemos desarrollado en un área aproximada de 18.400 metros cuadrados lo que tenemos es el área de cría, tenemos tres lagunas que viene siendo la cachamera y el resto ocupa un área aproximada de 1.000 metros cuadrados y el resto, las otras 17.000 restantes, viene siendo la parte de agrícola, lo que es la parte de siembra. Donde tenemos lo que llamamos los tomates, tenemos pimentones, tenemos cebollín, tenemos cebolla, tenemos ahorita calabacín, tenemos por ahí berenjenas, tenemos yuca. Algunos rubros como el maíz, el café, el plátano y lo más bueno de todo esto es que tenemos el área medicinal donde tenemos acetaminofén, tenemos oreja norejón, tenemos hierbabuena y albahaca morada y albahaca blanca. Dentro de todo este complejo tenemos semillero, tenemos un compostero para nosotros realizar nuestro propio abono y posteriormente hacer la siembra y la cría que necesitamos para el rodeo 3. Una vez terminado el proyecto completo, vienen siendo las tres lagunas, la parte del sistema de bombeo y el tanque de sobe deberíamos producir al menos 2.500 cachamas por la ruta. Entonces vamos a tratar de tener una producción mensual de 2.500 a 3.400 kilos, dependiendo del tamaño de la cachama. Pueden ser entre un kilo y kilo y medio, dependiendo del tiempo. Más que todo es para ser vendidos y obtener primero recursos para el mantenimiento de la parcela, ya que estamos recién arrancando, necesitamos comprar abonos, materiales y en un futuro ya próximo para la alimentación de los penales, tanto rodeo 2 como rodeo 3. En principio tuvimos que hacer una selección de los distintos privados de libertad que estamos en este centro de reclusión para saber cuáles eran las actitudes que podían tener en cualquier momento. Y conseguimos agricultores de profesión, ingenieros civiles como es mi persona, ingenieros agrónomos y conseguimos todo ese tipo de personal y lo formamos en cuadrilla. Tenemos aquí hasta maquinista de retroexcavadora. Nosotros trajimos máquinas, abrimos todo lo que es la parte de las cachameras y hicimos una selección. Somos 34 personas que estamos laburando en este momento en esta zona agrícola. Tenemos también otras áreas, tenemos por la área de caja de trabajo, que tenemos la parte de la bloquera aquí afuera, tenemos internamente la parte de la carpintería, tenemos textil y serigrafía, tenemos por otra parte la parte de electrónica, tenemos la parte de mantenimiento de equipos electrónicos, tuvimos en una época la parte de reparación de electrodomésticos, sobre todo la parte de microondas, todo lo que había en el penal se reparaba dentro del penal, la parte de refrigeración y otras más. Además de producir rubros alimentarios, esta experiencia promueve la ocupación de los privados de libertad en programas socioproductivos y de formación. Se trabaja en producción agrícola, ocupando espacios importantísimos para el autoabastecimiento, en un momento en el que es fundamental esta actividad, pero que además lleva bastante tiempo desarrollándose en el sistema penitenciario, antes de esta coyuntura que han hecho padecer a este pueblo. Pero tenemos además, por supuesto, cartindería, tenemos herrería, tenemos panadería, tenemos espacios culturales, tenemos espacios deportivos, y por supuesto la instalación de la institución formal avalada por el Instituto de Educación. Casi todos trabajamos en algo. Lo que sabemos hacer lo aprovechamos aquí adentro. Yo lo veo como una manera de superación. Yo trabajé muchos años en una hacienda que es de la familia, en la parte de proyectos, soy ingeniero civil, pero vi las cachameras como una oportunidad para poder desarrollar algo a escala natural, lo cual en la calle es costosísimo. Aquí es viable, se han hecho muchas pruebas. Mi criterio, debería caminar sin ningún tipo de problema. Tengo ya cuatro años, ocho meses privado de libertad, de los cuales en este penal tengo cuatro años, seis meses. Acabo de obtener mi libertad hace escasamente dos meses, esperando nada más una ratificación de sentencia por parte de la Corte de Apelaciones para poder salir de aquí. Pero uno de mis sueños es, antes de salir, ver caminar las cachameras, completo. Esto va impulsado por el presidente obrero Nicolás Maduro, donde nos dijo una vez en los caobos que teníamos los 100 días para nosotros cosechar. Bueno, ya nosotros le podemos decir al ciudadano presidente que cuenta con nosotros. Es una obra ya realizada, que lo puede ver, lo puede palpar, y cualquier persona lo puede sentir. Una muestra del aprovechamiento que hacen los privados de libertad de las potencialidades para la producción agrícola que existe en nuestro país. El 12 de julio de 1872 nace un gran intelectual.